Hola, hoy día vamos a preparar un mousse de maracuyá y vamos a hacerlo bien fácil para que ustedes vean, les puede servir de mousse, les puede servir de helado, siempre teniendo todas nuestras cosas a la mano, acá tengo el maracuyá, acá tengo una lata y media o taza y media de leche condensada, una taza de crema de leche fresca pura y acá tenemos un tazón con hielo donde vamos a enfriar y la maracuyá que la vamos a cocinar porque si no, no se puede extraerle todo el extracto a la pepita del maracuyá. Acá tenemos la maracuyá, generalmente siempre trato de buscar las que están bien arrugaditas, que parecen unas pasitas, son las mejores, que tienen un mejor jugo, más sabor y no están como que verdes, pero como hoy día lo que pude encontrar fue esto, hay algunas que están más arrugaditas que otras, pero igual les vamos a sacar toda la comidita para que ustedes vean. Vamos a cortarlo con un cuchillo serrucho porque si tengo un serrucho, la cáscara de maracuyá está lisa, que yo no quiero que se me rejale el cuchillo y nos vayamos a cortar. Pues ahorita voy a sacar una cuchara y miren lo que vamos a hacer. Vamos a cortar, acá tengo una ollita y vamos a cortar el maracuyá y vamos a sacar, miren cómo está bien anaranjadito el contenido de adentro del maracuyá, vamos a sacarlo a todos los maracuyás y lo vamos a poner en una ollita y vamos a hacerlo hervir. Esto tiene que hervir, esto tiene que hervir, hervir, hervir. Cuando la pepita se ponga negra y yo lo pase por el colador con una cuchara de metal, que es lo que voy a hacer, extraigo todo lo que quiero sacar del extracto como jugo de maracuyá. Aparte, acá tenemos una taza de crema fresca de leche. Entonces acá es una taza de crema de leche fresca, la que viene en bolsa, no la que viene en lata. Una vez que ya hirvió bien, bien, bien el maracuyá, apagamos la olla. Y miren, el maracuyá bien, bien caliente, que ha hervido full, lo vamos a poner acá. Y le vamos a extraer todo su esencia, todo lo que está acá adentro. Y miren cómo está la pepa bien negra. Antes estaba como gris oscuro, ahora está negra, negra, negra. Se ve que es realmente negro. Entonces miren lo que vamos a poner esto acá, porque va a caer. Miren todo lo que va a caer de su pepita. Y esto lo voy enfriando, acá ven, para que se vaya enfriando. Mientras que, miren lo que voy a hacer. Como acá hay un montón de jugo de maracuyá, miren lo que hago con la cuchara de metal, que es importantísimo que ustedes sepan esto. Miren, sale como una cremita de maracuyá. Entonces todo eso lo voy a extraer para que no se vaya a la basura, no se vaya a nuestro mousse. Y ya creo que ya está en las últimas. Esto de acá lo voy a dar a escartar por acá. Y todo esto, miren el color. Miren el color, ¿ven? Por eso que yo les decía que hay que buscar siempre maracuyá bien arrugadito, para que tengan este color intenso. Voy a mover el jugo de maracuyá. Porque más lo muevo, dentro del tazón de hielos, se va a enfriar más rápido. Tiene que estar bien frío, porque si no está bien frío, no va a quedar bien porque se va a calentar la crema de leche. Y miren lo que voy a hacer. Voy a tomar esto y lo voy a medir, a ver cuánto hay. Justo hay como dos tazas. La leche condensada, ¿ven? Y como el maracuyá es bien ácido como limón, voy a ponerlo acá. Miren el color, qué increíble, ¿no? Lindo. Como ven, con mucho cuidado, porque como son dos texturas diferentes, no voy a salir disparado al jugo de maracuyá. Una vez que ya tenemos esto, esto vamos a poner de todo lo que nos quedó de juguito de maracuyá para que no se vaya haciendo nuestro mousse acá. Miren la crema, está tipo chantilly, bien fría, que ya la batí. Cuando batan su crema de leche, siempre tienen que estar bien atentos a que no se les pase, porque no se les pasa, se cuide mantequilla. Una vez que ya tenemos todo esto junto, y con el batidor de alambre, y a esto simplemente lo dejo. Y ahorita lo voy a la refrigeradora para que cueste un ratito y lo empezamos para decorarlo. Una vez que ya está refrigerado, vamos a decorarlo con estas quichitas que ya les he enseñado cómo se hacen. Vamos a ponerlo así para que se vea bien bonito. Y acá le ponemos un poquito de crema. Y acá le ponemos un poquito de crema. Bueno, acá tenemos nuestro mousse de maracuyá. Para que lo hagan, es delicioso. Lo pueden comer así como mousse, o lo pueden comer como helado. Y yo me quedo en casa con un maracuyás. Y espero que les guste y cualquier cosa por acá nos comentan. Y es delicioso porque es fresquito después de una gran comida que limpia toda la boca. Y además es bien fresco. Yo me quedo en casa con un mousse de maracuyá. Por Movistar Plus.